hace 10 años millones de lectores se emocionaron con una historia que se convirtió en un fenómeno editorial sin precedentes la catedral del mar vuelve a disfrutar la historia 10 años después llega la esperada continuación de esa novela inolvidable los herederos de la tierra una aventura trepidante un relato lleno de pasiones universales venganza y vino un desafío a la nostalgia de aquella gran catedral del mar los herederos de la tierra del defonso balcones